Vamos a darle, Luis Yo soy médico para... Oye, pero me sigo metiendo donde no es Me fui por fuera Ah, me jugaron el kill Me lleve a uno ahí Uh, drop shot Mira, hay gente ahí detrás de ti, bro Ah, no se el de mi gana Se el de mi gana No ¡No! ¿Dónde está? ¡Luis! ¿Qué es eso? ¿Dónde yo estoy? No me veo ahí en el... No, yo estaba... Maté a un tipo y cuando me escondí del tipo que me estaba disparando me mataron de espalda Apuñalo Ah, ¿qué pasa? ¡No! ¡Qué clase de embuste le dije a ese tipo! Sin querer ¡Jajajaja! ¡Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nичme! ¡Jajaja! 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 ¡Luis! ¡Te puedo rescatar! ¡No, ¡Luis! ¡No, no pude! ¡AH! ¡Me cogieron de abajo! ¡Se olvidaron! No. Ah. Oh, man, se vieron. No, no, no. Estoy en la ciudad ahora. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Oh, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mate! ¡Mate al campero! ¡Mate al campero! ¿Ya? ¿Me va? ¡Mira! ¡Ve por la A hay gente! Se ve a uno. ¡Vamos! ¡Está ahí flightando con un tipo de... ¡Mata, doble kill! ¡Vamos allá! No, 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 no. Viene para acá, viene para acá el tanque. No, no me veas, no me veas, no me veas. ¡Bum! ¡Dobl X! ¡No! ¿Cuántos más hay? ¿Como cuatro? ¿Cómo no? ¿Como tres? Confío al tanque y todo, me maté yo mismo y todo, Luis, suicida. ¿Qué crees? Estaba cambiando con tanque, vamos a perdernos, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no. Otro tanqueo es lo mío. Necesitas vida, toma bala, toma bala. ¿Qué vamos a hacer? Espera, vienen por aquí, Luis, vienen por aquí, vente, vente, vamos a flanquearlo. ¡Doble kill! Me mató el helicóptero. Me mató, me ha caído para el tal. Espera, para acá, para la izquierda, Luis, viene uno. No, 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 no. No, 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 no. Tiro un solo para acá. Hay un otro tanque por ahí Quiere que lo reviente también Me están disparando de allá Como del spawn de ahí Pero no sé dónde es Mira, vienes en un carrito Vienes en un carrito, Luis ¿Qué fue con los panchos? Ah, si los partimos ya Le cogimos todo el mapa Te di balas ahí, te di balas ¿Cómo era que se veía esto? Oh, tengo 11 kills Me están disparando Mira los ahí, mira los ahí Pero vean que es un... No tiene attachment ni nada Ni mira ni nada Me mató ahí rapidito Esta mira es una mierda Esta mira, loco Ay, Dios mío Me van a matar Ahí te la cobro, por favor Tengo la P7, loco Porque la mira Y la he matado una mierda Oye, yo tengo flash Tengo que acordarme de eso De flasharlo ¿Me mataron? No, están por ahí todavía Ah, le iba a tirar un flash En vez de matarle Es que eran dos Acábate, acábate Pero no me acuerdas de la muerte Togió un avión para salvarlo Lo último Ah